¿Qué tal? Salud Antonio Sánchez. Dolor de cabeza para residentes y conductores tras tres rupturas de tubería. La primera ruptura se registró en Logan Street entre Spear Boulevard y la avenida Tercera. Las otras dos están al norte de Lowell Boulevard. Unos 30 residentes cerca de esta zona pues se quedaron sin agua y conductores tuvieron que tomar desviaciones. La tubería de 10 pulgadas se reventó entre las avenidas 44 y 46. Para más, visite hasta que colorado.com.